En este año tuvimos que abrir otra vez lo que es la brecha, lo que es el diámetro de lo que pertenece a Servicios Ambientales. Es lo que tuvimos que abrir todo y hicimos dos hojas de agua que limpiamos y cuatro hojas de 50 a 20 centímetros sobre tierra. Y ahí es donde entran los animales a tomar agua. Nosotros hemos estado trabajando también tanto para la vida, para pagar juegos, haciendo brechas. Hemos estado limpiando lo que es el ejido, donde sabemos que siempre se va el fuego, ahí siempre estamos trabajando nosotros. Entonces ahí decidimos también apoyar a las mujeres, tanto madres solteras y una parte de lo que son chamacas que tienen terminados sus estudios y no tienen donde trabajar. Como las mujeres que están trabajando ahorita en las meliponas, ¿qué tal el día de mañana si llega también por decir que hagan bien sus trabajos? Podrían dar un puestecito ahí para que vean beneficio. Esta vez que pasó la pandemia del COVID, hervíamos la miel con unas gotas de limón, con gotas de agua, y se lo damos a la persona y se le quitaba la tos. Los tres mayas, yo pienso que a todos los del COVID nos denunciarían porque aquí se trabaja por la artesanía. Y ahora con el paso, siempre buscamos mercado un poco lejano, ahí nos puede servir. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México